Estos son los dos tipos de chulupis más comunes en Santa Cruz. 1. Periplaneta americana o chulupi americano. 2. Blatella germánica o chulupi alemán. Hablemos brevemente de la periplaneta americana o chulupi americano. En algunas ocasiones los hemos visto volar. Son de tamaño relativamente mayor a otros tipos de chulupis, como es el blatella germánica. Se los encuentra en las alcantarillas, en las cloacas, en los desagües, etc. La infestación de estos se puede controlar con fumigaciones líquidas, aplicación de polvo o en algunos casos aplicación de gel. Además, es necesario sellar las tapas de desagües, etc. ¿Complicado llegar a su eliminación? No, en la mayoría de los casos basta con una sola fumigación y tomar medidas de exclusión, como ya se ha mencionado. El blatella germánica o chulupi alemán se encuentra mayormente en cocinas y baños, aunque cuando ya existe una infestación muy alta, se los puede encontrar también en otros ambientes. Son bien pequeños en comparación con los chulupis americanos. ¿Complicado llegar a su eliminación? Sí, pero no imposible. Es muy importante que sepamos algunas características principales de estos bichitos para poder entender por qué el servicio que Durán Soluciones Control de Plagas realiza es diferente a otras empresas de fumigación, el cual lleva a resultados más efectivos y duraderos. Mencionemos tres características principales. Uno, los chulupis alemanes son coprófagos, es decir, se alimentan de sus excrementos. Dos, son necrófagos, es decir, se alimentan de sus muertos, son caníbales. Tres, la ooteca o cápsula donde están siendo incubados de 30 a 40 chulupis bebés que nacerán aproximadamente en 21 días, es resistente a los insecticidas, ya sea en aerosol o líquidos. Es decir, que como la madre deposita esta cápsula en un lugar escondido, ellos van a nacer sí o sí, aunque hayan fumigado y ella y otros adultos hayan muerto. Ahora bien, ¿en qué consiste el tratamiento correctivo de este chulupi y qué es necesario saber acerca del servicio? Bien, para llegar a un 99% de eliminación de este chulupi alemán, hasta en los casos más severos, es necesario que realicemos, dependiendo del grado de infestación que se encuentre, entre uno a tres servicios en el transcurso de 20 días. El técnico asignado al momento de realizar una inspección detallada, determinará si se trata de una infestación baja, media o alta. Infestación baja es suficiente solo un servicio de aplicación de gel. Infestación media son necesarios dos servicios de aplicación de gel, por ejemplo, día 1 y día 10. Y si tiene una infestación alta, son necesarios tres servicios, día 1, día 10 y día 20. Además de ser un servicio de alta efectividad, es un servicio totalmente cómodo, ecológico y seguro para el ser humano. Ya que no es tóxico, ni necesario desalojar o retirar nada de los muebles, puesto que el producto que usamos no desprende ningún tipo de olor ni nada por el estilo. De hecho, usted no se dará cuenta de que hemos aplicado algún producto, pero sí comenzará a ver con el paso de las horas el efecto de eliminación que genera. Si desea saber más acerca de esta plaga o cualquier otra, contáctese con Durán Soluciones Control de Plagas al 750-40296. Estamos avalados por el CEDES, SENASAC e INSO a nivel nacional.